Y ahora vamos al análisis de la audiencia judicial que se llevó a cabo hoy por el caso de la masacre de las Agüitas. Nos acompaña el jurista Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el jurista Oscar Castillo. Buenas noches, Oscar Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Empecemos con la clave de la acusación que dio lugar a todo lo que ocurrió hoy. La tipificación del delito que hace la Fiscalía como homicidio imprudente. El ex procurador Novoa alega que esa es una tipificación que no se corresponde porque por el volumen de fuego, por la manera como se llevaron a cabo los hechos, cabría mejor la calificación de un homicidio doloso. ¿Cuál es tu apreciación, Gonzalo? Y efectivamente, buenas noches, Carlos Fernando. Ayer también te compartíamos, y yo lo vi en la presentación que hacías, en el resumen de la noticia, que tanto lo que compartía el doctor Novoa y nosotros también compartíamos desde ayer, los hechos no encasían el tipo de delito que presentó la Fiscalía. Para nada es un homicidio imprudente, ¿no? Porque eso es para, en el lenguaje popular, y como lo dijeron en diferentes circunstancias después del hecho, como una cuestión meramente accidental. Un accidente y el error que se manejó ahí. Ni error ni accidente. Fue una operación criminal que por el resultado, y como lo explicaba también ayer el doctor Novoa, estaba destinado a matar, porque para entender un accidente hubiera sido que a uno, a la policía se le fue un disparo, disparó al aire, y ese disparo impactó en alguno. Pero se trató de una fuerza policial con fusiles disparando a mansalva al objetivo que solo te puede, el sentido común por ese volumen de fuego, nos indicaba que tenían orden de hacer eso, de matar. Tanto que la primera comisionada, en la misma noche, dice, fue un error, hubo una confusión. O sea, el error estaba en que no eran a esos los que iban a matar, iban a matar a otros. Pero había una disposición de un operativo que estaba exactamente con el objetivo de matar a esas personas, lo cual incluso también era irreprochable, porque si hubiera sido de verdad que hubieran ocupantes delincuentes, ninguna ley ni la constitución autoriza hacer uso de armas de fuego sin recibir un ataque que ponga en peligro a los policías. Se trata de una acción con la intencionalidad de causar ese daño, por eso no es accidente, y por eso no es un homicidio imprudente. Además de esa discusión sobre la tipificación, hay un hecho previo, y es que la Fiscalía presentó esta acusación, no sé si 7, 10, 11 días después que ocurrieron los hechos. Oscar, aquí se da por sentado de que hay un precepto constitucional que está en la ley que dice que se tienen que presentar estos casos después de 48 horas de ocurridos los hechos. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Pareciera que ya se convirtió en una norma que esto no se cumpla. Parece que en Nicaragua ya eso es lo que predomina y no la ley, porque en las garantías que tiene el detenido en la constitución política se establecen las 48 horas, que todos conocemos, pero aquí la detención se convierte en secuestro. Por ejemplo, hemos tenido casos de detenidos que son secuestrados y aparecen días después. Estos reos, porque fueron detenidos estas personas, estos policías que cometieron este acto delincuencial, efectivamente, 7 días después fueron llevados a la autoridad, invocándose que primero pasaban por una gestión administrativa en la policía, cuando son dos cosas totalmente distintas. La ley de la policía, la ley incluso reformada última, establece que independientemente de la causa penal en que haya sido abierta a un policía por el cometimiento de algún delito es sin perjuicio de que continúe la vía disciplinaria o en el caso que los policías hayan cometido una falta de orden administrativa o una falta penal. Entonces, no pasa nada, pues no hay ninguna reacción. La fiscalía se tomó el tiempo que quiso, prácticamente de 7 días, como era en el tiempo de la primitiva constitución nuestra, la del 87, que se establecía 7 días. Pero aún si se viola ese principio, uno supondría que si, aunque no es justificable bajo ningún punto de vista la violación, pero habría algún atenuante, si eso habría dado lugar a una investigación a profundidad exhaustiva de los hechos y que el día de hoy habríamos conocido qué fue lo que ocurrió, quién dio la orden, cuál era ese tipo de operativo de narcotráfico, a qué unidades pertenecían estos agentes de la policía. La pregunta es, ¿hoy sabemos algo más de lo que sabíamos hace 11 días, al menos por la parte de los reportes o las vías oficiales? No se sabe más, fíjate, y precisamente, y compartiendo con lo que decía el doctor Novoa y ahora Gonzalo, efectivamente el tipificar un delito imprudente, cuando estamos viendo la violación a la ley de la policía, que tiene unos principios de cómo se procede en este tipo de casos. Ahí ya lo imprudente nada, tiene que ver, sino más bien la dolosidad, porque hay una intención, hay una orden, hay una ejecución que dar. El magistrado Gerardo Rodríguez decía esta mañana en un programa de televisión con Stalin Vladimir y leí un código que decía que la imprudencia tenía que ver con no actuar de manera correcta, es decir, que se habían desviado de lo que estaba, dando a entender que eso significaba que se habían salido los códigos de conducta. Hay unos protocolos policiales, hay una instrucción, hay una orden, y es la gran pregunta que nos hacemos ahora, realmente a quién se le está haciendo justicia, a quien ejecutó una orden, pero hay un jefe de narcotráfico, antidroga, que es el que ejecuta la orden, hay un jefe de delegación distrital o departamental que sigue la orden, hay una oficina de contrainteligencia que te fija los momentos y te hace todo el estudio previo, porque esas personas iban con una orden de detener y si es necesario hasta el uso de la fuerza y la violencia que se usó para como sucedieron o hechos en el caso del asesinato de estas personas. Entonces, creo yo que ese es el humo blanco que no sale, que no conocemos y que efectivamente cuando ves a la madre resignada, cuando ves a la madre, no resignada, perdón, cuando ves a la madre enojada y que está indignada porque haya una respuesta y una justicia verdadera es precisamente eso. Y lo otro, Carlos, es que no es una cuestión también solamente procesal. La Constitución le da garantías a las víctimas. Dice que el Estado debe responder frente a los daños psicológicos, económicos, morales y no es atender llegando a dar un abrazo ni entregar dos ataúd. ¿Quién ha estado el monopolio, en este caso, de la acusación para tipificar, como lo hizo el Ministerio Público? Es así, es imprudencia, es homicidio imprudente. El abogado de la familia y la familia reclamó hoy que no estaban de acuerdo con esa tipificación y que a ellos no se les permitió participar y presentar otra clase de acusación. Es decir, no solo son las víctimas, sino que hoy los redictimizaron porque no les permitieron participar en este juicio. La madre le reclamó a la fiscalía y le dijo, usted no nos defiende a nosotros, usted no nos representa a nosotros. Claro, y eso se pega con lo que decías anteriormente sobre que se dieron más plazos antes del 19 de julio. Para la estafa que hoy demostraron, ese fraude, que no es nada de administración de una recta justicia, lo hubieran podido hacer antes del 19. Lo hubieran podido hacer antes del 19. Si tomaron más tiempo era para exactamente darle oportunidad, por ejemplo, a que toda la información, abogados particulares la tuvieran, porque el Código Procesal Penal da la oportunidad legal de presentar una acusación particular y esa acusación particular sobre esos hechos, la acusación puede decir una tipificación también que acusa por el delito de homicidio, más allá del homicidio imprudente. Esa oportunidad está, incluso por la forma en que se administró hoy, o se mal administró hoy justicia, por las características de ese proceso, se podía haber atacado de nulidad. Se puede atacar, pero definitivamente el cierre de hoy está muy relacionado a una operación coordinada. Así como fue la operación de la masacre de Las Agüitas, el día de hoy también fuimos víctimas de otra masacre. Es decir, en términos de administración de justicia, es bochornoso, es una ignominia por completo y como bien lo decía, lo mejor en medio del dolor es esa heroína, doña Yelca Ramírez, porque ella le dice a la fiscalía que fue, más que una representante la fiscalía fue el mejor defensor que tuvo los agentes policiales. La fiscalía representó a la defensa porque acusa, minimizando los hechos y le ponen bandeja para que se cierre así. Y el declararse culpable de los policías es parte de esa estrategia, porque los alcances que tiene el declararse culpable es que no se habla más, no hubo juicio y no se desarrolla para conocer la verdad. Y esa verdad, lo único que conocemos y todo lo que conocemos es por doña Yelca y su marido. Entonces, definitivamente fue una gran estafa. Cuando uno escucha hablar a la policía y a la primera comisionada Minta Granera invocando al Supremo, al comandante Ortega como el jefe supremo de la policía que esté en la ley, pues escudan en eso, muchas veces evaden responsabilidad de los policías. Es decir, nosotros somos sometidos al Supremo y el Supremo nos bajó esta orientación. ¿Qué pasa con la fiscalía y con el sistema judicial? ¿Acaso la jueza no tiene capacidad de raciocinio, de análisis propio o el de la fiscalía para realizar una investigación independiente? Es decir, quiere decir que esas dos instituciones tampoco pueden actuar de acuerdo a lo que la ley les manda. La función de la administración de justicia, Carlos, funciona todos estos actores que vos estás mencionando. El sistema de justicia no es solamente el fiscal o simplemente el juez, sino que está la policía, la fiscalía, el poder judicial y todos tienen sus propias leyes. La misma constitución establece estos principios de independencia, de no subordinación y yo no sé si le harán un bien o le harán un mal al presidente Ortega cuando doña Minta dice que es una orden del Supremo, entonces se está deslindando responsabilidades y dejándoselas caer al presidente de la república, pero no necesariamente es esa la respuesta. La fiscalía tiene independencia, tiene la independencia judicial. Lo que pasa es que en la práctica lo que hemos venido observando es que en situaciones como estas en las que parece ponerse en riesgo la credibilidad política e incluso el tema de la credibilidad sobre el tema de inseguridad, que el tema de inseguridad nos preocupa a nosotros no solo por el delito que es el efecto, sino por la causa que constantemente está generando en Nicaragua la inseguridad. ¿Cómo vas a creer? Ya no vamos a salir entonces en las noches porque no sabemos si nuestro coche va a ser objeto de una persecución o qué sé yo. Entonces yo creo que ahí la fiscalía y todos los demás deberían actuar en estricto apego de la ley porque esa es la invocación que hace la constitución y es lo que manda la ley en actuación. Pero vemos pues que cuando hablamos nosotros de subordinación al poder y que vemos una concentración de poder en la figura del ejecutivo estas cosas suelen suceder. Desde el punto de vista de los derechos humanos, aquí han ocurrido anteriormente cosas que han sido fuertemente cuestionadas y criticadas. Mi pregunta es Gonzalo, en cuanto a lo que hemos visto antes, ¿cómo calificar lo que ocurrió el día de hoy? ¿Esta familia llegó con dolor, salió con más dolor diciéndole al país, se burlaron de nosotros, no hubo justicia, no hay justicia en Nicaragua? Esta masacre como cierra se puede hermanar porque hubo juicio también con el simulacro, la pantomima, la falsedad del carrizo que ya están gozando de libertad. Dos masacres independientemente de la motivación pero cometidas por agentes, gente vinculada al poder que terminan con un fraude de justicia y en ese sentido hoy se negó justicia, hoy este caso legalizado quedó en la impunidad y compartirte que definitivamente que la fiscalía, la policía, los operadores de justicia, incluyendo el juez, fueron cómplices de que este crimen quede en la impunidad de manera legalizada y en ese sentido estamos informando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los alcances de todo este caso porque definitivamente se nos ha negado la verdad, especialmente a la familia y a toda la sociedad, está quedando en la impunidad, se nos está denegando justicia. Perdón, cuando decís que quede en la impunidad, el próximo miércoles la jueza va a dictar una sentencia y como ya ellos se declararon culpables, les va a aplicar las penas que se corresponden de acuerdo a los delitos que previamente tipificó, pues alguna gente va a decir bueno, les clavaron a uno un año, al otro seis meses, al otro cuatro años, al otro tantos años. El hecho de que se emite una sentencia y que los manden aparentemente por un tiempo a la cárcel, ¿cambia esa apreciación que estás diciendo que este caso queda en la impunidad? No, no la cambia, solo hay una fachada de una formalidad que acusaron la fiscalía representando prácticamente a los acusados porque lo reclamó así la doña Yelca y le dan una formalidad, un matiz de una sentencia que dicho sea de paso para el público, para los que nos ven, va a ser mínimo porque el que se declara culpable al admitir los hechos, se declara culpable, tiene a su favor que se le atenúan de la pena, que son mínimas porque del homicidio imprudente por ejemplo es de 1 a 4, entonces la estrategia es que aspira a lo menos y como son además reos primarios, porque suponemos que no eran policías delincuentes los que teníamos ahí, entonces al ser reos primarios también tienen el beneficio, la posibilidad legal de que cumplen la pena en libertad, o sea una impunidad legalizada con una sentencia que les da ese sello y además con un IPW probablemente, además de que la cumplan en libertad, probablemente lo vamos a tener en las filas policiales muy pronto. Pero es que además, Carlos Fernando, el debido proceso y la tutela judicial no es simplemente hacer el juicio, no es simplemente la condena, no es simplemente emitir una sentencia, el debido proceso y la tutela judicial implica una serie de factores, la transparencia, la independencia, la investigación, el que las pruebas sean aportadas como deben de ser, en la intervención del fiscal, de la defensa, en el derecho de las víctimas y su protección, esas cosas no las hemos visto garantizadas hoy y es lo que hace que diga Gonzalo impune porque realmente se cumplió con una forma pero no se combatió el fondo. Gonzalo hace un momento comparó o hizo una referencia, un paralelismo entre este caso y la masacre del Carrizo, en el caso de la masacre del Carrizo, pues los ejecutados eran opositores políticos del gobierno declarado, en este caso las víctimas, los inocentes que mataron eran personas que venían de un culto religioso, es decir, quiere decir que no solo los opositores no tienen los mismos derechos que todos, sino que tampoco ciudadanos como estos inocentes que vienen de un culto religioso quedaron en la indefensión total, nadie lo defiende. Evidencia otro doble rasero, la masacre del Carrizo con la masacre de las Agüitas, las dos se pueden comparar con relación a una tercera, la masacre del 19 de julio, vos te fijaste como el Ministerio Público, la Fiscalía, desde la primera comisionada dijo, vamos a incluso a derramar sangre para esclarecer este delito, la masacre. Que no se esclareció, nunca se determinó quienes fueron los doctores intelectuales. Pero el doble rasero es Carlos Fernando, es como la Fiscalía denodadamente, con esmero, dice, vamos a perseguirlos, son asesinos, y hasta le explicaron, multiplicando 15 años por los 5 muertos, ciento y pico de años, y aquí aspiraron o aplicaron procedimientos para minimizar al máximo la responsabilidad, doble rasero. Una última cosa a propósito de ese caso y los procesos, dijo en algún momento la Fiscalía que se le dificultaba la investigación porque no se había hecho autopsia de las víctimas, todo el mundo sabe como esas pequeñas criaturas quedaron balaseadas, acribilladas de muerte. En el caso del 19 de julio, ¿acaso hubo autopsia de las víctimas? ¿Alguien dijo hubo o no hubo autopsia de las víctimas para facilitar o impedir investigación? Los abogados nos lo contaron bien y nosotros lo conocíamos también porque, vos sabes que llegaron los primeros detenidos, aunque después nos negaron acceso al juicio nulo porque lo trajeron a Managua, no tenían por qué, y hay una serie de vacíos que son violaciones a derechos y garantías y los abogados reclamaron precisamente legalidades similares que se pueden hacer esos parangones. Y aquí se alegaron como obstáculos y definitivamente, lo explicaba la doctora Núñez, la autopsia está subsanada por el levantamiento de cadáver de conformidad a los procedimientos y porque esos cadáveres fueron reconocidos legalmente por el Instituto de Medicina Legal. La autopsia no era obstáculo porque además se puso como obstáculo igual que la no atención del alto para culpabilizar a la familia. La policía marcó la pauta desde el momento en que en el primer reporte oficial dijo que el ciudadano Reyes que milagrosamente se salvó de morir y le salvó la vida a su mujer Yelka y a su otro hijo pequeño y que es un héroe dentro de esa masacre de dolor de esa familia que se había violado el alto, la parada que le había hecho la policía. Es decir, ya desde ese momento había una intención que es la semilla de lo que vimos hoy cosechado en este juicio. Es lo que mencionábamos antes. Hay un protocolo policial que no se siguió. No habían, por ejemplo, los conos que se ponen, las formas que ellos, de forma, la técnica criminalística y la persecución del delito tienen que hacer que efectivamente venir ahora a hablar de homicidio imprudente frente a un hecho que claramente muestra una intencionalidad la ejecución de un acto que evidentemente, si no hubiesen sido el carro de la familia Reyes y si hubiesen sido el de un narcotraficante, hubiese habido la persecución e incluso el asesinato de esas personas. Entonces, como que no hay coherencia. Y solo un dato en el caso del 19 de julio, recordá que ahí la policía no usó la ley común, sino que se fue a la ley Conexa. Utilizaron la ley de crimen organizado para eximir prácticamente de todos los procesos y llegar tratando el delito a los delincuentes. En este caso, disque como que se reunieron para cometer delitos, que se asociaron para cometer delitos, utilizando una ley Conexa que no es la ley penal. Gracias al jurista Oscar Castillo, el abogado Gonzalo Carrero, el director jurídico del CENID. Seguramente será necesaria volver sobre este tema. Lo haremos este domingo en el programa esta semana y requiere que se mantenga vivo en la opinión pública, que se exprese la gente. Nosotros recibimos llamadas hoy de televidentes llenos de dolor, indignados, diciendo qué hacemos, cómo podemos hacer para solidarizarnos con esta familia que el día de hoy ha representado la dignidad y la esperanza de Nicaragua en medio del dolor, en medio de la burla, en medio de la negación de justicia.